21 de diciembre de tensión y enfrentamientos en Barcelona. Los choques entre manifestantes radicales y mozos de escuadra se han sucedido durante toda la jornada, especialmente en las zonas cercanas al lugar donde se celebraba el Consejo de Ministros. Albert Batet, portavoz de Juntsbergat. Es normal que la gente se manifieste de forma pacífica. Ha habido miles de personas que se han manifestado en una situación excepcional. Tenemos presión, exiliados políticos y esto es excepcional. Según el último balance del sistema de emergencias médicas, 51 personas han sido atendidas por contusiones. 30 de ellas eran mozos de escuadra. La Rambla y la vía Laietan en la parte baja de Barcelona han sido escenario de los choques más violentos. Algunos manifestantes han empezado a mover las vallas. Los mozos han avisado de que habría alguna carga y han empezado a cargar. Nosotros estamos aquí para atender a los heridos por contusiones. A media tarde se habían producido una decena de detenciones por desórdenes públicos, daños y enfrentamientos con la Policía Autonómica, a la que han arrojado vallas, piedras y todo tipo de objetos. Jornada de máxima tensión en las calles de Barcelona. A pesar de la reunión simbólica entre Pedro Sánchez y Joaquín Torra y los llamamientos a la calma de los últimos días, no se han podido evitar las imágenes de violencia ni los detenidos entre los sectores independentistas, aunque la mayoría de manifestaciones han transcurrido de forma pacífica por las principales arterias de la ciudad. Cristina Giner, Euronews, Barcelona. ¡Gracias!